Por varios años, los moradores del barrio Augusto Polanco han esperado la intervención de sus calles. Las pésimas condiciones en las que se encontraban les dificultaba el acceso a sus viviendas, especialmente en la época invernal. La administración liderada por Lucía Sosa hace posible el hormigonado que tanto anhelaban en este sector. Ana López y Rodrigo Sánchez reconocen que atrás quedarán los años de pisar lodo y los estragos que les dejaba el invierno. Sí, me parece muy interesante lo que están haciendo por nuestro barrio y gracias a Lucía Sosa por este excelente trabajo que está haciendo. La alcaldesa es la que hizo realidad esto, porque nosotros hemos vivido aquí mucho tiempo y tenemos hasta evidencia ahí de los ladrones, allá mire, enfoque si desea, de los que han reportado esto como hormigonado, adoquinado, asfaltado y nunca lo hicieron. Ahora, gracias a la alcaldesa, pues creo que en unas dos semanas ya vamos a tener esto hormigonado. Se tiene previsto que los trabajos de hormigonado culminen este fin de semana. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.